Música 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 Decían acabamos de patear los penales de Argentina Patea y ahora vamos a ir a Ezeiza. La verdad que es un orgullo jugador en la cancha, en la cancha nuestra que la contribuimos con todos los socios. Muy orgulloso de poder representar el club en Ezeiza y agradecerle a Argentina Patea por la experiencia que nos brindó. Música Música Música